La realidad de la Navidad nos hace reflexionar necesariamente qué sería de esta provincia, de nuestra tierra, si perdiese sus tradiciones, su fervor, su patrimonio cultural o su tradición cristiana. Seríamos, sin duda, un territorio gris y sin ilusión. Por eso, también entre todas las instituciones, y estoy convencido de que la Fundación Caja Castellón, el Ayuntamiento de Castellón y todas las instituciones de esta provincia compartimos ese objetivo, estamos trabajando con intensidad porque nunca esta tierra pierda ese color, esa música polifónica que le da el saber de dónde venimos y todas las raíces que han formado lo que hoy es nuestra sociedad. Y para eso hay que creer con firmeza en esos valores y defenderlos en cada ocasión que uno tenga motivos, como es el caso de la inauguración que hoy les planteamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.